...por haberse benevolente conceso este encuentro. Condición fundamental para el anuncio es dejarse aferrar completamente por Cristo, permaneciendo bajo el dominio de la palabra y alimentándose de los sacramentos. Tan solo extrayendo esta linfa vital, precisó el Papa, se es capaz de no ceder a la tentación de reducir la evangelización a un proyecto únicamente humano o social, escondiendo o silenciando la dimensión trascendente de la salvación ofrecida por Dios en Cristo. El ministerio de la evangelización, dijo también el pontífice, es fascinante y exigente. Requiere amor para anunciar y testimoniar, un amor tan grande que puede caracterizarse por el martirio.